ahora mismo yo estoy haciendo un proyecto estoy haciendo tratando hacer un dragón de papel que pasa está difícil hoy yo llevo tres días tratando de hacer el diseño del dragón de papel eso es un pokémon de papel yo hice ese pokémon de papel y mira tiene diseño en jesicraje mira un gozira de papel tiene gozira el rabo así en los dragones son difíciles los dragones de papel son bien difícil para hacerlos y wow tengo una historia una historia para ustedes si la historia de gorila azul mejor cueldo me recuerdo una carta que decía yo a gorila azul a la mujericia ese es un gorila azul en todos los diseños tiene una marca se llama gorila azul y la carta dice yo soy gorila azul así me gustaría ver gozira peleando king kong tremendo king kong y gozira peleando juntos eso es a dos reyes peleando brutal así la otra dice otra cosa en la carta yo tenía el traje de novia de ella yo te diré el traje de novia blanco yo me he visto el traje de novia de ella oye la carta oye esa carta tenía mucha fantasía yo era gorila azul yo tenía yo me he visto de mujer y usaba traje de ella y hoy creí el traje de ella blanco de boda jajajaja me estoy riendo oye la gente escriben fantasía de las cartas ay yo estoy aquí comiendo pega ah mira mira pega eso es la pega blanca y pega de pega de pictora así así yo no soy gorila azul y no soy azul jajajaja ay si oye la persona tan destrezado ahora cargan peluche tanto de estrés tienen coger peluche y pretan tanto por destrezado tan